Vamos a darle la bienvenida ya mismo al doctor Enrique de Rosa, neurólogo, psiquiatra, un hombre realmente que está en contacto con la realidad que vive justamente la ciudadanía, la gente y las inquietudes que tiene hoy por hoy, ¿no? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gran gusto para vos. Igualmente, una alegría poder estar en contacto con vos. Hace bastante tiempo que no hablábamos y realmente me interesaba, a ver, tener un análisis, una evaluación, desde tu punto de vista, estimado Enrique, de cómo estás visualizando lo que pasa en esta sociedad, en estos tiempos post-pandemia, donde tenemos una gran cantidad de inquietudes en las personas, en los seres humanos, y una gran preocupación que es sencillamente cómo establecer una digna calidad de vida, ¿no? Sí, en realidad se ha complicado enormemente. La sola idea hace un par de semanas apareció otra vez. Todos los años hay un ranking, hay un informe en realidad sobre la felicidad. Ahí está. Y se hace un ranking de países. Y uno, es interesante porque este ranking que parecería ser banal es un estudio muy serio que obviamente entre los elementos incluye el tema del aspecto económico, productor interno, capacidad de un país, pero es quizás muchísimo más amplio porque incluye variables hasta subjetivas. Y una de las características han sido en el mundo, el shock, pandemia, post-pandemia, el estado de incertidumbre, pero ahí uno ve cómo esto ha impactado de manera diferente en otros países. Los tradicionales ganadores en este ranking de felicidad, que la palabra puede ser banal, pero lo que quiere decir es un estado de bienestar, de calidad de vida, de seguridad, de educación, de estado jurídico, una cantidad de variables. Entonces toman entre 11 y 17 variables para medir esto, y cuando uno las compara con lo que ha pasado en nuestra sociedad y lo que ha pasado en otras sociedades que también tuvieron impacto de muertes, pandemia, temores, cuarentenas y demás, ahí es cuando la situación se vuelve más grave porque ya no está solamente la excusa de decir, bueno, pero pasó esto, sino que la situación ya complicada de nuestro país se ha visto obviamente más agravada por esta situación y nos aleja aún más de esos países que gozan de una vida cotidiana más en un estado de cierta paz, felicidad, equilibrio, vamos a ver cada uno cómo lo pone. Y eso es lo que uno ve hoy en la sociedad. Como que es más llevadera la cosa, más light, digamos. Sí, hasta uno diría, por haber habitado en alguna de esas sociedades, que es hasta más aburrida, es más previsible, y el día siguiente se parece al anterior. Mientras que en nuestras sociedades, en nuestra sociedad en particular, estamos siempre ante la incertidumbre de si mañana vamos a estar y dónde, y cómo. Y esto no es solamente, justamente, a eso iba, una cuestión, antes veíamos una variable económica, que sí, por supuesto, la tenemos, tenemos una crisis económica enorme, sino todas las consecuencias que impactan ese estado global en las diferentes áreas. Y bueno, algunas serán clínicas, es decir, ansiedad, depresión, una serie de enfermedades mentales, adicciones, alcoholismo y demás. Pero hay un montón que simplemente son una sociedad que ha cambiado, que se ha partido, y ha caído en una situación de desánimo, de pesimismo, de violencia, que eso creo que es lo preocupante. Claro. ¿Se puede revertir una situación de esas características en un país como la Argentina o en otras ciudades, realmente, en las grandes urbes? Hace un rato hablábamos de lo que pasa, por ejemplo, en Rosario, ¿no? En la provincia de Santa Fe, donde uno ve realmente que hay un descontrol absoluto. Esto conlleva que haya una mayor tristeza, una mayor depresión anímica de la persona, del ser. ¿Qué está pasando con eso? ¿Hay falta de resolución? ¿Como que la autoridad está siendo cada vez más permisiva y, de alguna manera, atenta contra lo lógico, lo necesario que debe tener una comunidad? A ver, pasa algo mucho más grave que la depresión o la ansiedad, por ejemplo, porque pasa un estado de algo que se llama experimentalmente indefensión, o a veces se llama mal, desesperanza prendida. En realidad es un estado que también se llamó mundialmente gran resignación o resignación, un estado de abatimiento, de apatía, de desgano, de no poder proyectar. Entonces, imaginemos que nosotros, cosas que a veces pasan en los medios, uno intenta contactarse, si está en la producción de algo, con una persona y no puede por este medio, no puede por el otro, no puede por el otro. Y supongamos que cada vez que intenta con esa persona nunca puede. Bueno, es el momento que dice, bueno, con fulano no nos podemos comunicar. O con una persona que uno trata de hablar y nunca puede comunicarse, es el momento que pierde esa capacidad y ya no intenta. Por eso, este no intentar es lo grave que está pasando en nuestra sociedad, porque más allá que eso, obviamente, de una depresión en términos ya comportamentales, es decir, lo que uno hace, cognitivo, lo que uno piensa y lo que uno siente también emocionales, el gran problema es que uno queda en un estado de estancamiento, ese curso vital que implica la vida no tiene dónde ir. Entonces, ¿qué pasa en sociedades como Rosario? Es decir, a veces uno, creo que a generaciones más jóvenes, pierden el contexto de lo que significa y significó, básicamente, Rosario, como foco cultural, económico, es decir, que es admirable en el mundo, es decir, Rosario ha exportado gente, no solamente a Messi, ha exportado cualquiera que vaya a los que hemos ido ahí a sentarnos en el café donde iba Fontana Rosa. Exactamente. Los pagos del negro, ¿no es cierto? El negro al medio, de Fico Paz, Fontana Rosa, ha dado tantas personalidades. Históricamente, aquellos que conocimos, que hemos trabajado, yo en su momento estuve trabajando en LT3 Radio Cerealista de Rosario durante muchos años, lo que era esa ciudad de Rosario era una maravilla. En lo que se ha transformado, que terminamos no yendo, ¿no?, justamente por los peligros que tiene que enmarca estar allí. Bueno, eso es una postal hoy de la sociedad, en la que puede ser una ciudad, o puede ser un barrio de Buenos Aires, o puede ser una zona, o puede ser una zona del conurbano, o gente que cada vez más es encerrada en country. ¿Por qué? Porque se va restringiendo la expectativa vital. Como que se forman guetos innecesarios, ¿no? O sea, vos fíjate a la atrocidad que vamos a hacer, tal vez, esta comparación que es muy triste, pero a lo que estamos llegando, ¿no? Y tampoco eso no te garantiza que vos tengas una seguridad absoluta, porque también estamos viendo los hechos de inseguridad que se plantean en esos lugares permanentemente. Imaginemos que sí, pero justamente esto, yo lo hablaba con jueces, gente del Poder Judicial de Rosario, en una entrevista en el ET8, creo que era, y pensaba que nosotros hace unos años hablábamos de temas culturales, académicos, bueno, en la área de salud mental hay gente notable, y sin embargo hoy el tema principal que nos reúne termina siendo la inseguridad, la violencia, la droga. Bueno, eso es el profundo cambio cultural, que no es una patología, pero sí es la norma que se ha corrido. Y yo diría, primero que este es el tema, es que de golpe nosotros estamos hablando en otro código, quizá no hablamos del amor, sino hablamos del horror, ¿no? Salimos de eje, ¿no? Nos fuimos por la tangente, como quien dice, o sea, este descontrol, esta falta de compromiso de aquellos que deben liderar estos cambios para afianzar lo que son los hechos culturales, educacionales, de salubridad, de consistencia social, como que está todo trastocado, Enrique. Y bueno, pero está totalmente cambiado, porque cuando, vuelvo a decir, cuando la matriz histórica y mítica de la humanidad, ha sido la lucha entre el caos y la cultura. Y realmente lo que ha hecho la humanidad constantemente es hacer lo imposible por sostener la cultura, porque cuando la cultura vence, ¿y la cultura qué es? Es todo, es todo lo que el hombre construye. Hay una definición antropología que se llama, que es el hombre, el hombre de hoy amplio, hay que hacer esa aclaración, pero el ser humano y sus obras, el hombre y sus obras. Es el título, de hecho, de un manual de antropología básico de Sarkovic. ¿Y por qué lo ponía así? Porque eso era la matriz que nos protege, nos da un lugar, nos cuida. Bueno, la cultura justamente implica eso, donde estamos sembrados, donde se ha puesto la semilla y hemos crecido. Entonces ahí es donde uno tiene un lugar de anclaje. Cuando se pierde esta matriz cultural, emerge el caos, y es como si un volcán explotara, quizá no hay rastros de nada. Entre otros, no hay memoria. Y eso es lo que estamos perdiendo. La falta de memoria. Estamos perdiendo cuando decíamos recién, bueno, pero Rosario, esto, esto y el otro, y yo diría, la gente se va olvidando quién era. Ayer hablábamos con una persona, tú mal, lo habías visto en Buenos Aires, donde hay una cantidad de estatuas y demás, en la escuela han volado las placas de bronce. O mi propio edificio, donde vivía Borges, una de las casas donde vivía Borges, la placa de bronce la han robado. Y pasaba una persona, me dice al salir, me dice, perdón, ¿a qué no vivió alguien importante? Claro, de una placa. Yo digo, claro, ese es el olvido, esa es la cultura que se pierde. No como información, sino quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes pudimos haber sido. Y ahí es donde la sociedad empieza a, no solamente con las sedes, sino olvidarse quién es. Claro. Como que el caos avanzó y, o sea, atropelló la cultura, ¿no? O sea, como que realmente desbandamos por ese lado. ¿Cómo podemos hacer para recomponer eso, para que la sociedad entienda que esto, además de ser totalmente perjudicial, no lleva a un buen final? Porque esa es la otra cuestión, ¿no? Cuando vemos, Enrico, de alguna manera, que existe esa desazón, ese desconcierto, de alguna manera en gran parte de la ciudadanía, es producto de esto que vos estás planteando. Creo yo de que, bueno, eso es uno de los temas más preocupantes que tiene la sociedad hoy por hoy, ¿o me equivoco? No, a ver, no sé, yo, al menos para mí, es el núcleo, porque a partir de eso surgen luego los emergentes y las contingencias diversas, uno puede hablar de medicina, de justicia, de educación y demás, pero cuando uno no establece quién es, qué es y qué es lo que eso lo compone, y por ende uno sabe dónde está situado ese ser en el mundo, ese sujeto que sabe qué lugar ocupa, qué lugar habita, dónde está situado, es imposible que pueda centrarse para realizar cualquier obra. Pero claro, lo que encontramos hoy es un ser que está completamente arrancado de cualquier raíz, cualquier matriz y referencial, y por ende no sabe cualquier cosa, desde un grupo político a una secta, a lo que fuera, lo puede tomar y lo puede dominar, porque él ha perdido ese anclaje. Entonces, y eso se construye lentamente y durante décadas, rearmando una matriz, una pertenencia cultural, que no es información, sino básicamente formación, y volver a establecer marcos, límites dentro de esa matriz, que van a tener que explicar que, por ejemplo, estamos viviendo hoy en Buenos Aires el tema de las acampes y piquetes y de golpe gente que dice, no, lo que estamos viviendo es un trabajo y nuestro trabajo es esto, o sea, nuestro trabajo es perturbar el trabajo del otro. Perjudicar al otro, claro. Entonces, claro, en algún punto están diciendo, no, miren, nuestro trabajo es ejercer una forma de delincuencia, una forma de transgresión de la ley. Estamos pagados para transgredir la ley. Lo hacen silenciosamente, pero saben en el fondo que están provocando un daño, pero por la conveniencia de mantener, digamos, ese privilegio, entre comillas, que tienen de estar dentro de un ámbito de la vagancia, del ámbito de la corrupción, que tienen un pequeño beneficio porque en el final final no es lo que les resuelve el problema a ellos, sino que es una manera fácil de recibir una moneda por no hacer nada, ¿no? Pero que saben en el trasfondo que generan un perjuicio gravísimo para lo que ellos realmente están intentando generar. Lo grave como trasfondo cultural en la idea de cultura y caos es que al emerger ese caos se establece como cultura y una de las personas que era entrevistada se volvió viva en Twitter que decía este es nuestro trabajo y contrató a una niñera para que viniera a hacer esto, entiende que el caos es la formación, es un trabajo y cree en su justicia. Bueno, tenemos que hacer esto para que la sociedad cambie. Entonces, claro, el cambio de la sociedad va a ser dado por la anarquía, el caos y demás. Entonces, bueno, evidentemente hay modelos, hay paradigmas de sociedad que están en conflicto y o entendemos que volvemos a un modelo de sociedad en la cual cierto grado de orden, cierto grado de estructura exista o si no estamos librados al absoluto caos en el cual hay gente que entiende que eso es hasta lo lógico y esa es la parte más preocupante porque es una cosa que yo cobre conciencia que estoy haciendo algo algo negativo aunque sea por mi ventaja pero es que esté convencido que esto es lo justo esto es lo correcto lo que le corresponde por lo menos Ahora, eso es lo curioso ese caos generado también de alguna manera con el aval de los que deben poner orden y no lo hacen los que se complotan por conveniencia o para lavarse las manos de no tomar una resolución que puede ser llamativa o compleja en ese momento pero resuelve los problemas de fondo y sin embargo no lo hacen hablamos de la estructura política gubernamental de un país que habilita todo este tipo de barbaridades que se cometen porque de alguna manera están complicándole la vida a sus propios compatriotas como lo que se ve en la Argentina en los últimos tiempos no hay antecedente Enrique de que haya un acampe en la principal vía de comunicación de una ciudad en ningún lugar del mundo lo estuve chequeando en las últimas horas me fijé no existe eso solamente se da en la Argentina y es lo llamativo la permisividad que hay desde el propio Estado que debe generar un orden y que debe tener un organigrama de trabajo justamente para producir cambios en situaciones sociales graves como la que tiene la Argentina que hay acá hay una psicopatía y un problema neurológico de los funcionarios de los gobernantes de los supuestos líderes que están en total decadencia y que en esta desesperación para no perder más imagen de la que han perdido lo lleva a esta cuestión de apartarse de la realidad a ver o no o realmente están cumpliendo perfectamente el objetivo por el cuerpo buscado es decir convengamos que el caos es una y también históricamente ha sido una conveniencia de muchos es decir la doble jugada ¿no? los ocasos de las culturas de los imperios y demás cuando lo estudian ocurren así empieza por la desgregación del lenguaje de lo cultural de los códigos hasta que ya nada queda en claro que cuando vos decís esto una camp es la principal materia como que todo vale todo vale o sea todo queda liberado ¿no? con la excusa de la verdad con la excusa de que yo creo simplemente que quizás estamos no nosotros pero en general como todavía estamos ir dando demasiado fino en vez de verlo evidente esto evidentemente le sirve a alguien porque yo hoy fui a verlo y él porque estaba cerca tenía que ir a mi a mi oficina a mi consultorio y él y realmente uno no puede evitar pensar que si para armar un asado para personas o una fiesta o una reunión para 10 personas tiene un costo esto esto tiene una logística costosísima tremenda y evidentemente esto no no nace espontáneamente entonces acá hay un movimiento organizado en el que estamos viviendo una una guerra de baja intensidad que ya en área del trauma está muy visto es decir no es necesario que hagan ejércitos con uniformes y demás pero si es claro que hay hay una sociedad que está en conflicto un grupo que está en conflicto con otro ayer hablaba con un contador y me dice ni a la gente que aporta en el país son ya quedan entre 6 y 7 millones de personas sobre creo que somos 42 imposible sostener eso imposible sostener entonces la pregunta es si esto se sabe a alguien o al grupo o a alguna cosa a alguien le conviene esto porque el movimiento este sostenerlo con carpas con movimiento con alimentos tiene un costo operativo tremendo de muchos millones de muchos millones de pesos y esa inversión tiene que ser dada por algún rédito que buscan obtener ahora vos fijate que el propio ministro de acción social este no no dio la cara porque realmente sabe que hay ciertas cosas que van a generar mucho ruido en el resto de la sociedad en la gran mayoría de los argentinos que están con los ojos puestos allí viendo lo que hacen los funcionarios vergonzosos que tenemos y los políticos que van detrás de los acontecimientos pero de alguna manera esto a ver visualiza el error que cometen para sacar provecho de la situación porque esto también lo hemos visto en el acto de la memoria realmente donde hubo casi 40 millones de mangos que se distribuyeron ahí o mucho más es lo que por lo menos se sabe por afuera pero que hubo mucho más dinero para generar todas estas movidas generan un montón de inconvenientes cuando tendrían que ser actos institucionales para preservar justamente la memoria cultural de un país hay como un doble discurso de alguna manera también ¿no? Sí yo puedo decir quizás con toda la posibilidad que me esté equivocando seriamente creo que a veces uno busca dobles discursos donde no los hay y que son bastante claros es decir que quizás sirva solamente ver la evidencia en el acto de la memoria evidentemente y esa acción otra vez no espontánea organizada con gente que dice y eso se ve en las cámaras en los videos y demás como hay movimientos de tropas en definitiva hay gente que avanza no son una una jauría desencadenada está perfectamente organizado todo está perfectamente organizado cómo van a sacar hay un entrenamiento y demás y evidentemente bueno uno no lo tiene demasiado claro puede intuir algunas cosas pero evidentemente también convengamos que la pobreza por un lado y el caos es internacionalmente un negocio lo que pasa es que es fenomenal lo que pasa es que en la Argentina pensamos que no nos tocaba pero cuando veíamos películas de las guerras tribales en África en la cual en que o supuestamente tribales nos sorprendíamos de eso y hoy lo estamos viviendo en carne propia eso es lo más llamativo de todo y quizás si uno imaginara que no estamos tan lejanos a eso y que hay gente que gana como en esas guerras por el hacer armas acá se ganan por espacio por vas a saber por concesiones por un montón de cuestiones algunas pequeñas pero algunas de fondo muy grandes y quizás ahí tenga algún sentido porque vuelvo sobre esto es una organización por momentos notable la que hay no es casual no es espontánea es costosa tiene una logística bien organizada entonces evidentemente el caos rinde y permite que se mantenga una situación de pobreza en la cual por un lado y si el evidente es que son todas personas que al depender de esos planes teóricamente entre 23 y 24 millones de personas están en el país dependientes de planes los tengo prácticamente comprados con muy poco dinero es atroz decirlo así pero pero tengo gente que hace lo que yo le voy a decir porque si no lo hace no va a cobrar eso que yo manejo y a montos ínfimos cómo se hace para revertir situaciones de estas características que generan un daño tremendo a un país que está en el declive total Enrique y que algunos están intentando ver cómo hacemos para recomponer esta situación cómo le abrimos la mente a la gente para que tome conciencia de que eso no lleva a buen puerto porque en definitiva si bien muchos de los dirigentes o de los supuestos líderes o políticos que tienen este tipo de accionarios y de actitudes saben de que en algún momento eso se va a resquebrajar los tipos como que se van preparando van invirtiendo van sacando dinero del país porque cuando las papas queman saben de que ellos van a tener de dónde agarrarse pero dejan una nación destruida como la que estamos viendo se está planteando en la Argentina donde hay un desequilibrio total donde están los privilegiados de siempre y que esto ya viene dándose no hace un par de meses ya hace décadas que viene aconteciendo esta situación de las permanentes caídas de los altos y bajos que cada vez son más profundos en la Argentina ¿hay alguna manera de entender desde la óptica de la psiquiatría estas cosas que generan los dirigentes? Yo creo que de la psiquiatría no porque sería suponer que padecen de una enfermedad mental y no están así simplemente de los comportamientos humanos que es un poco lo que uno hace creo que la ambición desmedida es una forma quizás si uno quiere la viveza criolla el ventajismo todas esas patologías que se dan también o no creo que son emociones humanas perversas y de las cuales hay que cuidarse pero sobre todo creo que hay que empezar a estigmatizarlas a recordar lo que sí podemos ser a quitarles ese glamour que en algún sentido tiene el sujeto que bajo cualquier forma se impone al otro violentamente de manera o de manera ventajera es decir yo creo que tenemos que empezar por por ejemplo la gente como ustedes están en los medios constantemente tratando de que no nos olvidemos lo que podemos ser o lo que pudimos ser en algún punto uno pierde la expectativa de como esa persona que perdió el estado físico y cree que nunca lo va a poder recuperar y quizás es empezar lentamente a tratar de darse cuenta que puede volver a ser una persona que se sienta orgullosa de sí misma que empieza a tener valores y que no crea que todo el único valor que existe es el que le cuentan sino que puede sentirse orgullosa de ser quien es pero bueno implica una gran reforma cultural y eso es un fenómeno que no ocurre de la noche a la mañana esa necesidad digamos de a ver generar un cambio interior muy profundo en el ser humano que cuesta no más viendo lo que acontece a tu alrededor de alguna manera sí claro y bueno el ejemplo empezamos a ver Rosario pero yo lo haría de Buenos Aires hoy ¿cómo le vas a explicar a un chico que crece en estos acampes que es segunda tercera o cuarta generación de gente que no trabaja porque no ha podido porque no ha querido porque le han dicho que no conviene o porque literalmente no convenga el valor interno de la cultura del trabajo es decir independientemente de si me pagan o no me pagan el valor constructor en el psiquismo humano de trabajar por algo de esforzarse por algo de conseguirlo porque en definitiva imaginemos que fuésemos bueno en Noruega están haciendo esto que dice una renta básica universal porque el estado puede en el caso concreto de Noruega porque tiene estos índices de felicidad porque tiene regalías petroleras porque hacen inflaciones y demás pero es otra población es otra ejecución ahora acá imaginemos que lo haces y esa misma gente al mismo tiempo no les das una red de contención cultural que les permita saber quiénes son y que tengan algún grado de autosuperación claro estás haciendo un fenómeno tremendo un daño que es muy profundo que es y estás haciendo un fenómeno regresivo del ser de la evolución humana muy grave eso demuestra a veces que hay cierta intencionalidad o sea como que esto es evaluado por tal vez inconscientemente por alguno de estos dirigentes o supuestos líderes que generan estos avatares y estos desastres sociales ¿no? sí a ver los distintos nuestros si no han leído nada ahora los que estamos más o menos en el tema de lo que es lo que lo que llama el control y la coerción control de masas la psicología de masas la coerción psicológica la propaganda son temas estudiados por eso decían yo no sé si no hablo como psiquiatra pero sí como una persona que trabaja sobre eso hace más de 100 150 años y los planes son perfectos es decir está muy claro cómo se termina por destruir una sociedad y parte empieza por eso parte es empezar a establecer el cierto laxismo en ciertas normas y que el sujeto crea que gana cuando en realidad está está perdiendo bueno por eso mencionaba al pasar las sectas en que al sujeto lo quitan de su entorno lo quitan de su marco referencial actúan de la misma manera primero dan 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 para luego todo pasa por mí es decir la única palabra es la que le doy yo el jefe el pai el maestro de la cesta exacto y no queda otra cosa no queda otra información que la mía bueno esa información puede ser información teórica puede ser dinero puede ser comida puede ser hábitat en lugar del sujeto se dé cuenta que él puede ser el generador de eso exactamente Enrique para finalizar a ver crees de que vos o sea desde tu óptica podemos decirle que estamos en estos momentos con una alerta naranja tirando a rojo con alta peligrosidad teniendo en cuenta estas evaluaciones estos análisis que estamos compartiendo contigo ¿qué puede pasar de ahora en más en situaciones complejas como esta que estamos viviendo? ¿suena la alarma naranja o vamos más camino a un rojo fuerte? el gran problema es que después de rojo hay varios colores más más oscuros es decir la caída no termina nunca ¿no? es decir y los pozos los pozos conceptuales del vacío puede ser interminable y esto sí está apoyado por la historia hay que tratar que sea lo más suave posible por lo menos para que no duela tanto claro bueno y por ende eso tiene la parte negativa pero tiene una parte positiva es que siempre se puede es que siempre se puede volver a a retomar el camino es decir uno puede estar hoy aunque crea no estando haciendo nada un poco mejor que hacer y eso que se llama justamente el cálculo del interés acumulado si uno mejora ese famoso 1% diario o 0,5% diario al cabo de un mes va a haber modificado algo y al cabo de un año va a haber modificado algo muy importante el tema es que uno guarde una consistencia de decir bueno tengo que volver a empezar se haya caído kilómetros en el pozo pero tengo que volver a empezar es decir las sociedades que se han recuperado lo han hecho desde esta manera quizás es repetido porque son siempre las mismas pero digamos el Japón que con todos los peros que tiene volvió de una barbarie de esos mismos en la guerra pero también en el estado en el que habían quedado y empezaron a restablecer un país hasta con gente mutilada por las relaciones atómicas que fue regresando de a poco claro que fue despertando y empezó y no se transformó en el Japón de hoy en un día claro vendría bien para despedirte recordar por ejemplo la canción de Alejandro Lerner volver a empezar la Argentina tal vez necesita eso tomar conciencia y volver a empezar que tal vez es lo que nos está haciendo falta dentro de eso que planteamos también la falta de memoria que bueno sería que recuperemos la memoria y que volvamos a encontrar el rumbo y volver a empezar en serio si y ya que seguramente pondrás en el tema es la posibilidad que uno vuelva a empezar siempre caerse mil veces pero saber que se puede levantar mil veces y que y por ejemplo una cuestión es recordar que tenemos músicos tenemos literatos tenemos gente tenemos deportistas tenemos un montón de cosas y gente sobre las cuales nos podemos mirar para ser mejores seguramente no solamente para ser peores y al menos un único cambio que puede hacer cualquiera que nos escuche hoy es cambiar el ángulo de la mirada mirar para otro lado no mirar para para lo peor sino mirar para lo mejor y bueno al menos imaginar que puede en algún momento parecerse aunque sea de un poquitito a esa persona o a ese ser que admira seguramente linda pildorita para este final de este diálogo contigo que te agradezco de corazón y seguramente vamos a establecer uno nuevo en cualquier momento un gran abrazo gracias un abrazo igualmente Enrique de Rosa en Albastera aquí charlando con nosotros reflexionando y realmente con una visión totalmente diferenciadora y clarificadora que eso es lo bueno de todo Galáctica lo que vos esperabas para acompañar tu vida gracias por ver el video